El diputado por Primera Justicia, Juan Pablo Patiño, miembro de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, solicitó a la Fiscalía General de la República hacer pública la investigación de más de 300 contenedores con alimentos vencidos y equipos médicos en mal estado. Patiño explicó que es necesario que se dé detalle a quienes pertenecían dichos containers y cuántas divisas fueron entregadas para cada empresa. Aseguró que la Fiscalía debe ampliar la investigación y permitir que los parlamentarios integren las pesquisas para explicarle al país la verdad de los hechos.